Desde 1964 que se fundó la fecha han pasado aquí diversos personajes, el más importante para nosotros es el que fue el gobernador del estado, el licenciado Mendiguchía, aquí estudió esa escuela. La escuela secundaria Adolfo López Mateos es una historia de tradición y excelencia académica que actualmente cobija en sus dos turnos a un universo de más de 1400 estudiantes. Son emociones muy encontradas, uno no puede creer como de repente abres los ojos y el paso del tiempo se ve porque dices, él fue mi maestro, fue mi maestra y ahora es el maestro de mis hijos. La verdad es que no solo es un dato muy curioso sino que una situación emocionalmente pues agradable porque comienzas como ser humano a entender parte de la formación, en su momento pues todos decimos, ay el maestro me exige, me presiona, me enseña y ahora ver que estás teniendo la misma formación para tus hijos pues te sientes tranquila, no sabes la formación que está teniendo, sabes en qué manos está. La López está por cumplir 60 años de fundación, ha formado a miles de estudiantes a lo largo de su historia, se ha convertido en un referente educativo en la capital chiapaneca y ha sorteado varios episodios. Son varias, a mí me ha tocado la más importante, el terremoto de 2017, afectó las instalaciones, gracias a la Fundación Bancomer que acudió al llamado, es que se logró reconstruir, mientras nos fuimos a Upsum que nos prestaron de manera gratuita ese edificio. La Adolfo López Mateos es un orgullo para la comunidad de Tuxtla Gutiérrez, un ejemplo de institución educativa y está de fiesta. Vamos a invitar a todo el mundo a estas festividades, exalumnos, maestros, padres de familia, a que se sumen a esta celebración que inicia 19, 20, 21 y 22 de marzo. Tenemos muchos, muchos concursos, tenemos escuelas hermanas invitadas, en donde se participará en oratoria, olimpiada de conocimiento, ajedrez, kilómetro de libro, tenemos también los encuentros deportivos con cada una de las escuelas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.